¿Cuántos celulares tienen? Porque seguro que a todos nos pasa. ¿Cuántos celulares tienen en la casa, rotos, viejos, que están por ahí en algún cajón, arrumbrados? Ay, tengo pilas. ¿Viste? Pero no te da para tirarlos, no sabés qué hacer con ellos. No, no. ¿Qué pasa? Yo los rompí a Martínez y los tiré. No te puedo creer. Sí, hace un tiempo. Pero eso fue terapéutico. Nunca lo hubiera hecho. Fue catarrótico. Nunca lo hubiera hecho de haber sabido lo que me va a estar por contar. Exactamente, exactamente. Porque, bueno, para ayudarnos con esto, con este problema que les digo que estoy segura de que varios se sienten identificados del otro lado, es que Movistar presentó ayer una nueva campaña que se llama Un mensaje al planeta. Lo que justamente lo que plantean es que todos quienes tengan estos teléfonos, cargadores, accesorios y todo ese tipo de aparatología, digamos, que los depositen y los descarten en unas zonas que están ubicadas en distintos puntos del país. Y, a cambio, la empresa propone algo que es muy interesante para cuidar el medio ambiente. ¿Lo compartimos? Adelante. Bueno, muchas gracias, primero que nada, por estos minutitos. No, es un gusto. En una idea y en un proyecto que tiene mucho más que ver con concientizar a la gente, ¿no?, que, en definitiva, con otra cosa, ¿verdad? Cierto, cierto. O sea, bajo el lema, un celular, un árbol, lo que pretendemos es que, de alguna manera, la sociedad también tome conciencia. Hoy se está tomando conciencia de residuos en materia de plásticos, de botellas, pero también están los residuos tecnológicos, de los cuales tenemos que hacer una disposición adecuada. En ese sentido, bueno, Movistar, Telefónica, lo que ha generado es, en alianza con empresas especialistas en la disposición, una campaña de recolección de celulares, que es para, no solo para los clientes nuestros, para todos, que puedan tener dónde ir, dónde depositar su celular, que no es un celular ni que se va a desarmar ni vender por pieza, sino que lo que se va a hacer es una disposición adecuada de los residuos. Y, de alguna manera, para catalizar, para ayudar a que esto comience, lo que hemos generado es una campaña que, de alguna forma, cierra un ciclo. O sea, cada kilo de celulares que obtengamos, vamos a plantar un árbol, un árbol nativo, también con una especie especializada, proárbol en este caso, huerro en el caso de residuos tecnológicos, en lugares públicos, en escuelas, y también, de alguna forma, concientizar al entorno, a la escuela, al entorno donde va a plantar, de lo que es el cuidado del medio ambiente. Está buenísimo, conceptualmente. Vos vas, dejás tu teléfono, no importa si tenés Movistar o no tenés Movistar, dejás tu teléfono y, cuando se llegue a un kilo, va a haber un árbol que valga o no, y que sea el resultado de esa chatarra. Exacto, exacto. Son árboles nativos, o sea, jacarandá, el ceibo, que es nuestro árbol, en particular. Y, como agradecimiento, si se quiere, nosotros le vamos a entregar un marcador de libro que está hecho con papel semilla. Eso está buenísimo, porque en la comunicación que te dan también, ¿no?, de lo que está pasando, yo esto, ¿dónde lo pongo para que salga una planta? En el agua. Acá tenés las instrucciones atrás. Espectacular, mirá. De tal forma de que tú esto lo plantás, de alguna forma, como los germinadores que hacíamos en la escuela, y te nace una plantita. En este caso, en la mayoría son rúcula, en la cual tú vas a poder hacer. Es, de alguna forma, tratar de incentivar, de que, como sociedad, nos acostumbremos a hacer una disposición adecuada. Chiquilinas, me llevo una rúcula, entonces, para el estudio, para plantarla, la plantamos ahí, la dejamos ahí. Claro. Maestro, muchísimas gracias, y felicitaciones porque está buenísima la idea. Muchas gracias. Excelente. Ah, buenísimo. Me encantó la iniciativa. La verdad que sí. Sí, es tremendo. Sí, pero además es eso, uno nunca sabe qué hacer con él. Ahora tengo que buscar la credencial y los celos que tengo por ahí. Todos. Archivados. Sí, totalmente. Totalmente. Totalmente.